...que ha marcado el gusto musical de los peruanos. Este reportaje es un homenaje a una importante trayectoria. Veamos. Siendo uno, punto uno. Sabe quién transmite... Cada abuelo, cada padre, cada hijo... ...ha tenido el eslogan y la música que se merece. Cada generación, un ritmo que grabó sus vidas al compás de los sonidos. Y la música está de cumpleaños. 40 años han pasado desde que Radio Panamericana hizo suyo el aire. 40 años desde que el dial tuvo un estilo propio. Hola, Panamericana. Hola, Panamericana. Sin embargo, al principio, Panamericana fue una emisora noticiosa. Ahí están todavía las voces de Martínez Morosini o Ernesto García Calderón... ...narrando las noticias redactadas por un joven llamado Mario Vargas Llosa. Pero todo cambia en la vida y Panamericana también lo hizo. En los 60 sus melodías invaden nuestros hogares. En los 60 a la radio le crece el cabello. En los 60 la radio revoluciona y su señal se hace FM. La radio se hace música. La música se hace eternamente joven. Como el Frank Sinatra de los 50. Como los Beatles en los 60. Como Michael Jackson en los 80. O como nuestra Madonna en estos convulsos 90. Y si nuestras vidas tienen música, esta se bañó en la fuente de la juventud... ...que siempre irradió Panamericana. Música para su tiempo y tiempo para su música. Como alguna vez dejó grabado el joven espíritu de su fundador... ...Genaro Delgado Brandt. Fuimos la primera radio musical a nivel Sudamérica... ...en transmitir vía satélite a todo el Perú. Y fuimos la primera radio en utilizar Compact Disc para nuestras transmisiones. Y últimamente hemos estado trabajando con lo que es el sistema DAT. Que es un sistema de cassettes digitales. Siempre hemos tratado de dar la mejor calidad... ...para que el público esté más cautivo de la radio. Panamericana fue más allá de la voz y el sonido. Y a finales de los años 70 organizó espectáculos como... ...Más, Más, Más, especie de Bustock nacional... ...para elegir a la canción y el video más popular de cada año. Desde entonces, la radio se hizo multitud, pasión y hasta histeria... ...que sólo saben sembrar los verdaderos astros. Ídolos consagrados que llegaron hasta nuestras playas. Ídolos que alzaron su canto gracias a los micrófonos y al calor de esta radio. A la sol, cuando la cama... Vuela, vuela... Bata, buenegui, con su... Me sube la virruina... You've got to move it... Gina, ¿con qué criterio se programa la música de la radio? Mira, a partir del año 90, de marzo del 90... ...justamente nosotros salimos vía satélite. Entonces llegamos a todo el país. Tú sabes, hay diferentes gustos en todo nuestro país... ...y tenemos que tratar de complacer a la mayoría. Como dice una canción, 40 años no son nada. Porque las voces y las melodías jamás tendrán pasado. Hoy, la tecnología y los nuevos personajes de Panamericana... ...las siguen innovando para estar en sintonía de un futuro que recién se inicia.